Las imágenes reflejan ahora a las bellezas que semana a semana desfilan en la carroza de revista Caras, que en esta ocasión recibió figuras de la farándula como la correntina Virginia Gallardo y la sueca Alexandra Larsson, además de la flamante reina del carnaval Susel Jaquet, todo un despliegue de belleza para el deleite de la teleaudiencia. ¡Gracias!